¿Este? ¿De qué será esto? ¡No, no, marcha atrás! ¡No, no, marcha atrás! ¡Allá atrás, no más! ¡Allá atrás, otra! ¡Oh, para allá! ¡No, no, marcha atrás! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Toma los vagos, este! ¿Aquí en este? ¡No, para acá, para acá! ¡No, no, no! ¡No, para acá! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Se da como antes el sistema? El sistema de... ¡Vename, papá! ¡Vamooos! Ves, así... ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papás, Alpesa! ¡Vamos! ¡Así, somos! ¡Adiós! ¡Gracias!